Se que en el fondo me gusta rayarme Le doy vueltas todo el rato a lo mismo y me cuesta entregarme Será porque las experiencias no acabaron de agradarme O porque simplemente tronco me han hecho más fuerte Sencillez, despreocupación y calma Con especial amor hacia mi hermana Odio a la gente falsa, me gusta la ropa cara Jugármela, o me lo llevo todo, no me llevo nada Tengo el pelo negro y la mirada de mi madre Me chino fácilmente, ambicioso y odio que la gente llegue tarde Si ves que me rayo, no me sigas la corriente Simplemente párame, mátame, mátame y me rompo Yo no soy pa' dibújate a otro Tantas cosas por mi mente en tan solo un segundo Grábatelo en la frente Rodri y Javi se van a comer el mundo No me dirige la mirada, pero me necesitas El que calla otorga y somos de pocas palabras Guantes y bufanda, este frío que me asfixia tía Estoy lleno de cortes y ciritas y lleno de rabia No me dirige la mirada, pero me necesitas El que calla otorga y somos de pocas palabras Guantes y bufanda, este frío que me asfixia tía Estoy lleno de cortes y ciritas y lleno de rabia Mi familia me ha educado con vistas a ser un líder Si estás dispuesto a perder todo, todo lo consigues Si duele, sigues Si ellos se paran, tú sigues Demuéstrales que puedes alcanzar lo que persigues Si te lo damos todo hecho, nunca podrás valorarlo Si quieres que sepa bien el plato, tienes que guisártelo Tú eres un fiera, pero nadie va a decírtelo Si sales con la gorra para atrás, es pa' follártelo Pa' los raperos no hay comida en este país Si quieres hacer dinero, estudia o haz tus trapis O si de veras tienes agallas y polla para brillar Píllate un billet de ida y pulete a esos yankees Sigue solo de noche en la misma calle vacía Ya no sabes si es peor la policía o la delincuencia No se cansa de correr por la autopista o por la vía No descansará hasta que consiga todo lo que más ansía No me dirige la mirada, pero me necesitas El que calla otorga y somos de pocas palabras Guantes y bufanda, este frío que me asfixia tía Estoy lleno de cortes y ciritas y lleno de rabia No me dirige la mirada, pero me necesitas El que calla otorga y somos de pocas palabras Guantes y bufanda, este frío que me asfixia tía Estoy lleno de cortes y ciritas y lleno de rabia No me dirige la mirada, porque me asfixia tía No me dirige la mirada, pero me asfixia tía No me dirige la mirada, pero me asfixia tía